Buenos días, damos inicio a la reunión de transferencia y gestión referida a la Gerencia de Asesoría Jurídica. Vamos bienvenida a los funcionarios de la gestión entrante. Esta exposición va a estar a cargo del doctor Franklin Flores, de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad. Doctor, por favor. Buenos días. Voy a hacerle la presentación del estado situacional y cómo es que funciona la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad. La Gerencia es el órgano de asesoramiento legal de la Municipalidad y depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. Eso es de acuerdo con el ROF de la Municipalidad. Las principales funciones son las de conducir y supervisar actividades de asesoramiento jurídico y opinión legal de la Municipalidad e interpretar la normatividad municipal vigente. Emitir informe legal con el alcalde o el gerente municipal intervienen como instancia administrativa y visar los documentos, contratos y convenios que se inscriben cuando así lo requieran. Emite informes legales conforme a lo establecido en el propio ROF y en los supuestos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Analiza y visa los proyectos de dispositivos legales municipales y la documentación cuando la ley así lo establezca. Y se encarga de difundir diariamente los dispositivos legales de interés que se publican en el peruano. Esto es un resumen de lo que dice el ROF. En el ROF está mucho más... Una pregunta. ¿Usted visa los contratos de toda la Municipalidad? La mayoría. ¿Cuáles no visa? Los contratos de recursos humanos, por ejemplo. O sea, cada día no tiene su abogado responsable de lo que hace. Sí, hay abogados en cada gerencia. ¿Por qué se duplique esto? No, no es que se duplique. Por ejemplo, los contratos derivados de la Ley de Contrataciones yo no los viso. Por ejemplo. Los de contratos CAS tampoco. Tampoco. O sea, los transversales. Exacto. Pero, por ejemplo, una concesión o un convenio que firma el alcalde. Los transversales o los convenios ya. Sí. Esta es la relación del personal de jurídica. Somos solo cinco personas. El funcionario, que soy yo, el gerente. Hay tres abogados, que son CAS. Y una secretaria, que también es CAS. La remuneración es la que ven. Los abogados ganan 6.000 soles cada uno. Y la secretaria gana 3.000. Al mes, en planilla, son 21.000 soles. Es sin contar el cargo del funcionario. 21.000 y anual 252.000, más las gratificaciones. Esta es la estadística documental de la oficina. Ahí la tienen en pantalla. En el caso del 2018, está cortado el 30 de noviembre. Como ven, casi los números son estándares. Como es una oficina de asesoramiento, trabajamos bajo requerimiento de informes y cosas puntuales. Este es el presupuesto, el PIA. Ha ido disminuyendo año a año. Porque hemos reducido personal. Y hemos, por ejemplo, utilizado el peruano en la versión digital. Ya no lo compramos. Entonces, eso también permite ahorrar no solo papel, sino también dinero. Las principales dificultades, no es una dificultad propia de la oficina, sino que tiene que ver con cómo nos interrelacionamos con las otras áreas. Es que a veces remiten información incompleta o con sustento insuficiente, o a la víspera del vencimiento. Que retrasa o dificulta la atención de las consultas. Y creo que eso es algo común en todas las asesorías jurídicas, a veces, ¿no? Que hay que devolver o complementar o, en fin. ¿Una pregunta, invista a los acuerdos de consejo? ¿Perdón? ¿Los acuerdos de consejo los invista? Sí. ¿También? ¿Todos? No, por ejemplo, las licencias que da el alcalde o cuando se designa alguien encargado de una gerencia. O sea, ya. Pero las decisiones importantes, sí. ¿Hay emitiendo opinión? Sí. A veces hay sin opinión también. Ya depende si la requieren o no. O sea, hay cosas que son a veces ya... ¿A quién decide el gerente? La secretaría general o el alcalde. Sí. Dígame, Frankie, ¿cuánto tiempo lleva allí en el cargo? Desde el 2015. Ah, bueno. Sí, desde enero del 2015. Los logros obtenidos, que tienen que ver un poco con las dificultades principalmente, es que se ha logrado una mayor coordinación con las unidades orgánicas para la mejor atención de las consultas y se han establecido alineamientos correspondientes para ello. Se ha orientado para que puedan sustentar mejor y de manera más eficiente sus consultas. ¿Y cuál es la unidad orgánica que se han consultado? La que más hace más consultas probablemente sea administración. ¿Administración? Sí. ¿A pesar de que tiene su abogado? Sí, lo que pasa es que hay temas puntuales. Ahora, administración es logística, es recursos humanos, es rotabilidad y la propia gerencia de administración. Bueno, se han mantenido al día la atención de las consultas legales. No tenemos documentos pendientes, sí. Respecto a esta pregunta, en algún momento, estoy hablando de los ocho años de gestión, sí un tema que pudo ser una dificultad es cuando entre los abogados hay diferentes posiciones, ¿no es cierto? Entonces, sí había la necesidad de poder uniformizar los criterios y que no venga la opinión en un sentido de administración, por decir, y el gerente legal en otra. Entonces, sí había esa necesidad de poder alinear y que hubiera una posición de la municipalidad y no se entramparan en dos criterios legales. Sí. O sea, la asesoría jurídica reúne a los abogados de la municipalidad para difundir cuáles son los criterios. En alguna oportunidad se ha hecho. Por ejemplo, cuando se modificó la ley del procedimiento objetivo general, la oficina dio una suerte de aplicación de las modificaciones y los principales cambios. Inclusive a los funcionarios también se les hizo una explicación o una presentación. Se hizo, cuando hubo el paquete, este normativo que sacó Kuczynski, sacó varios decretos legislativos, lo que se hizo fue, por ejemplo, por áreas, por ejemplo, no sé, administración, revisaba los decretos vinculados a temas de administración. Licencias a lo que era licencia de funcionamiento, licencia de obra, yo lo que era procedimiento administrativo general, defensa civil lo que era defensa civil. Y los abogados de cada área, claro, previamente coordinados conmigo y los gerentes, exponían las principales modificaciones de los decretos vinculados a su oficina, pero para todos los abogados de la municipalidad, por ejemplo. Eso sí se hizo alguna decisión. ¿Y en total cuántos abogados hay en la municipalidad? No lo sé. ¿En los recursos humanos? Recursos humanos, podría darle el dato exacto. En mi oficina, incluido yo, somos cuatro. Sí. Si me permite, doctor. Dígame. O sea, tengo entendido, las consultas que llevan asesoría jurídica son las que están en base al artículo 181 de la ley general de procedimientos administrativos, cuando existe una duda sobre la aplicación de la norma. Exacto. Entonces, solamente en ese caso, las gerencias que ya tienen su competencia, en base al ROF, eleva la consulta asesoría jurídica y le dicen, ¿saben qué? Yo tengo un problema, una controversia en la norma. Y esta norma, para mí tiene un sentido A y un sentido B. Yo me ascribo al sentido A, pero quiero saber la opinión de jurídica si prevalece el sentido B. Bueno, entonces, poner esa controversia de acuerdo al artículo 181 de la ley general de procedimientos administrativos, lo eleva a asesoría jurídica para que asesoría jurídica establezca un criterio que quiero aplicar. Sí, es correcto. O sea, no es que cada vez que hay un expediente, lo eleva en consulta. No, no, no. A jurídica, porque cada gerencia, cada unidad orgánica tiene su competencia. Exacto. Las ventas, un proceso de reclamación, un procedimiento de reclamación, de devolución, no lo remite a jurídica. Claro. ¿No? Este, obras públicas y obras privadas tampoco, porque ellos tienen la competencia, de hace más de 20 años con la ley de simplificación y los ROFs y todo, y en los mapos, para pronunciarse específicamente sus ventas, ¿no? Cuando existe la controversia, solamente le eleva a... Exacto. Sí, es correcto. Es tal cual lo establece la ley. Así es. Además, como les indiqué, cada gerencia tiene por lo menos un abogado. Y ese abogado es el que evalúa y dilucida el tema. A veces llaman por teléfono, eso, claro, está por demás. Es decir, coordinamos y a veces damos orientaciones también. Pero ellos son los que finalmente emiten la opinión y la que sirve de sustento para la decisión del gerente. O del subgerente, en el caso de que sea en la primera instancia. Y lo segundo. Sí. ¿Va a competencia de la asesoría legal cuando hay asuntos que deba de conocer el cande? Ah, claro. El gerente municipal. Sí, la alta dirección. Ah, sí. Sí, en esos casos sí hay opinión legal. Ah, sí. Sí. Antes de que firme el gerente municipal, cuando llega un documento de cualquier unidad orgánica, el gerente municipal, el gerente municipal pasa el documento, remite el documento jurídico para su pronunciamiento previo. Y si tiene que emitir una resolución, por ejemplo, en el caso de nulidad, ¿no? Sí. Entonces, en esos casos sí. En los casos de nulidad de oficio. Ahí firma. Y visa la resolución. Sí. En los casos de nulidad de oficio, cuando resuelve la gerencia municipal o la alcaldía, ahí sí hay una opinión legal y proyectamos la resolución. Y remite, y se pone ahí la regla de seguridad que vaya al secretario técnico de la Comisión de Procesos Sanitarios Disciplinarios para establecer si hay responsabilidad o no. Ah, claro. Conforme lo dice la ley. Sí, sí, sí. Y cuando el Consejo solicita, ¿no? Claro, claro. Cuando el Consejo solicita opinión o son acuerdos de Consejo que requieren un análisis jurídico, se hace. Las ordenanzas todas van con informes legales. ¿Y el gerente legal es el que actúa como secretario técnico, digamos, de la Comisión Legal? No. No. Se refiere a la Comisión de Regidores. ¿Comisión de Regidores? Hay una abogada ahí, en la sala de regidores. Ah, ya. Sí, que depende de la Secretaría General. Pero yo asisto a todas las reuniones, a las comisiones de regidores. ¿Qué abogada de la Secretaría? No, yo con nada. Ella es la que asiste legalmente. Sí, lo que pasa es que el personal, como hablamos, el personal de la Secretaría General que atiende a los regidores es limitado. O sea, hay una secretaria de la oficina... De sala de regidores. De sala de regidores, perdón, que es secretaria. La oficina del Teniente Alcalde, físicamente siempre ha habido, o sea, tradición de que el Teniente Alcalde tenga una oficina, y esa oficina tiene una persona que se decidió en algún momento que tuviera, que no fuera secretaria, sino que fuera un profesional que pudiera también llevar las actas. Ahora hay una abogada, pero digamos, presupuestalmente siempre ha estado considerada como abogada, como, perdón, como secretaria... De Teniente Alcalde. De Teniente Alcalde. Porque eso, que hay una persona que tiene la condición de cargo. Sí, sí. Pero es abogada. Entonces ha podido asesorar. En el sentido del anterior, un hombre, presupuestalmente no se pudo aumentar la plaza, digamos, el presupuesto, pero también era abogado. Entonces los últimos dos años han sido abogados y han podido asistir a las comisiones regidoras. Pero redacta los dictámenes. Sí. Sí. Ella redacta los dictámenes. Sí, ella los redacta. Sí. Bueno, eso es todo principalmente. No sé si tienen alguna otra consulta. No hay nada pendiente. No. A la fecha no hay nada pendiente. Todos los informes salen dentro del plazo de tres días hábiles, que es lo que dice la ley. Normalmente salen al segundo día. Y todo está al día. Dígame, ¿y los expedientes administrativos los resuelven en las áreas? Sí. O sea, según la instancia, usualmente, ¿quién es? Las gerencias. Las propias gerencias. Las propias gerencias. Y las subgerencias... Eso se resuelve ahí nomás. Exacto. O sea, el alcalde solo interviene para nulidades. Nulidades. O interviene, mejor dicho, el gerente municipal. El gerente municipal interviene en nulidades de oficio, o nulidades a pedido de parte, cuando corresponde. Y ahí es donde usted hace... Yo hago el informe legal, efectivamente. Y el alcalde resuelve aquellos casos que son indelegables, ¿no? Y que no... ¿Hay resolución de delegaciones? Sí. ¿Del alcalde? Del alcalde a los funcionarios, sí. Sí. ¿Qué tiene que ver? En temas de contrataciones públicas, son varias. Son varias, sí. Sí, en temas de contrataciones, en temas de firma de contratos. ¿Esa nos la puede dar después? Sí. ¿Las resoluciones de delegación? Sí, sí. En la Secretaría las tiene, yo creo que las coordinamos. Yo tengo dos temas. Sí. ¿No hay visto en su presentación el estado de pendientes? No hay temas pendientes. No hay temas, todo está despachado. Todo está despachado. A la fecha todo está despachado. Ya, no hay nada en evaluación, nada. No. Ahorita no hay ningún tema que haya llegado pendiente de evaluación, ni nada grande, por decirlo así. Todo está al día. Lo segundo, Sergio... Sí, estoy mandando a la Ministra Secretaria este tema de las resoluciones, ya, para que no hay nada en la brevedad. Sí. Tengo quedado desde que, con toda la experiencia, después de esta reunión, hay una reunión de trabajo, para ver el día a día. Yo quería ver de manera específica, Sergio, digamos los 4 o 5 contratos relevantes en una reunión de trabajo como esta, en donde puedan participar las diferentes generaciones involucradas, por ejemplo, el de limpieza, para ver si lo podemos programar, no sé cómo tantos tiempos, veamos. Es de manera que también pueda facilitar los que están trabajando actualmente, y en algunos casos, de repente, lo que ayer conversábamos, para que se pueda aprobar dentro de la gestión, ¿cierto? En algunos casos. Y nos pondríamos de acuerdo en esta reunión. Correcto. Ya. Entonces, ¿qué contratos quisieran ver? Lo de limpieza pública... El de... En el que es hay dos, ¿no? Sí, pero la misma es el NODA. ¿El NODA? ¿El NODA? Sí, sí. Está el otro, el de los paneles. Ya, el de los paneles, para ver el estado situacional, pero todavía vence el próximo año. Ya. Después está... El de las cámaras, este que te comentaba y te mandé una ayuda a memoria ayer. Hay cámaras de mantenimiento, hay mantenimiento de cámaras también que han hecho, ¿no? Es ese concurso de mantenimiento de cámaras que son 94 posiciones que se van a cambiar. Está programado para dar la buena pro la próxima semana, pero yo quiero, quisiera el visto bueno de la gestión entrante para no postergar la buena pro los primeros días de enero, para que no haya ningún malentendido. Y tienen que saber que si hacemos eso, podría haber después un desfase respecto a la... Que no calce uno con otro. Y hayan algunos días sin cámara. ¿Y ese contrato por qué plazo es? No recuerdo en este momento. No recuerdo. ¿Usted se le anunció? No, es la Nación Tributaria. Ah, sí, es la Nación Tributaria. Ah, sí, es la Nación Tributaria. Podemos quedar, este, de una vez para la reunión. El otro es el de las PC, porque creo que es el que... Los alquileres. Alquileres, ¿no? Sí, hay otro. No sé si hay otro contrato que tú creas conveniente de los relevantes, nada más, ¿no? ¿No hay ningún contrato que excede el plazo de vendados más allá de marzo? Sí hay contratos que exceden. ¿Contratados este año? No estoy seguro. Me parece que hay algo que vimos en sistemas que se había, me parece, de abril, de marzo, que podría ser. ¿Dicencio? O el de las cámaras, por ejemplo, de enero, ¿no? O de diciembre del año pasado, de cámaras, podría ser. Podría ser. Ah, no, pero si se está contratado el año pasado, ¿no? O a comienzos de enero, o abril, no me acuerdo. O sea, no hemos... Esos, ustedes los conocen, son los que hay que revisar, ¿no? Por la regla de cierre de decisión. No hemos incumplido la norma, e incluso el tema de las cámaras lo hemos atrasado para no incumplir la norma, por eso es que lo ideal, como les dije en un momento, que lo ideal para nosotros sería que ustedes den la buena prueba en enero, ¿ya? Entonces voy a convocar esta reunión, sería limpieza pública y áreas verdes es con con Innova, el barrido es con Petra Mas, publicidad estática, que es con Clear Channel, alquiler de las computadoras, el concurso de cámaras, y le voy a decir al subterrante de logística cualquier otro... Ustedes conocen el otro... El otro, y que vuelva a presentar la... Podemos ver un par diario... ¿Cuánto será? ¿Serán 20? Bueno, sí, lo vemos... ¿El día todo? Sí... Sí... Lo dicho, de toda aquella buena prueba que se ha otorgado... Es que todo ya se explicó en la exposición de logística... Correcto, correcto, y que cuyo contrato sobrepase el año fiscal... Todo ya se ha explicado en la exposición de logística, entiendo yo, podemos volver a verlo, y entiendo yo que quieren el detalle de esos contratos... Lo que de repente puede ampliarse ya en la reunión de trabajo que se puedan tener con cada una de las unidades... Sí... Eso es una reunión de trabajo en el editorio, ya no acá, ¿no? Sí... Mire, el próximo jueves nosotros tenemos a las 10 y media, y lo puedo adelantar a las 10, la exposición de la OSI, el próximo jueves... Está programado por las 10 y media... La 10 y media, lo puedo bajar a las 10... Ya... El jefe de la OSI, cuando yo le pedí, él me dijo, mira, yo lo converso y todo, y él me dijo que, mira, pero mi exposición no va a durar más de 15 minutos... Pero con las preguntas que ustedes tengan... Además viene fresco de las vacaciones... Pero ya no, me dijo que se habían cancelado sus vacaciones... Pero ya no pudimos acomodar porque ayer y hoy tenía un evento... Entonces ya no se pudo poderse programar la actividad... Pero no es por el medio nuestro, ¿no? ¿Ah? No es por el medio nuestro... No, 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 no... No, no, no... Él, 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 él creo que se dio cuenta que ya en este momento no podía... ¿Te parece si programamos a las 11, el tema de los contratos, el próximo jueves? Serían dos horas más o menos... Jueves... ¿Jueves a las 11? Jueves... Ok, damos por concluida entonces la reunión de transferencia... No es que yo quede a la mitad... Sí, sí, sí... Ya, damos por concluida la reunión... Gracias.